¿Qué significa la misión de la Santísima Virgen? ¿Qué significa la misión de la Santísima Virgen como la que da a luz a Cristo, la que nos entrega a Cristo y la que sirve a Cristo en el sentido de transformar el mundo imprimiéndole rasgos nuevos? Por entonces yo era un muy joven, cuando se trató de fundar a las hermanas de María, según este nuevo tipo de ser humano, piensa en lo que significaba eso para mí. Y acá afirma que para él era una aventura porque las chicas, la mayoría de las mujeres que ingresaban a Schoenstatt y que ingresaban a la comunidad de las hermanas, él las sacaba de la profesión que tenía, que él no tenía plata para financiar la comunidad esta que estaba comenzando, que él no sabía cómo iban a reaccionar. Dice, yo mismo era todavía joven, además el riesgo de sacar a tantas mujeres nobles del ejercicio de una profesión segura y llevarlas hacia un futuro absolutamente no asegurado, a la fundación de las hermanas de María. Pocos años después, en 1935, un nuevo paso, también en tiempo incierto, el envío misionero de las hermanas, hermanas chicas jóvenes, que las envía a Sudáfrica, a Uruguay, a Argentina, a Chile, a Brasil, más tarde antes a Suiza, más tarde a Estados Unidos. Entonces, ellas, las hermanas partían con la convicción de que no volvían más, no volvían más al santuario original, no volvían más a sus hermanas de comunidad, no volvían más a sus familiares. Eran mujeres jóvenes que realmente fueron heroicas. Otro tiempo incierto y realmente muy duro está todo lo relacionado con la lucha contra el nacionalsocialismo, el tiempo de la prisión en la ciudad de Coblenza y sobre todo después el tiempo de Dachau. Es interesante con qué espíritu el Padre vive estos desafíos. Hitler llegó al poder en 1933. En 1934, un año después, el Padre le predica a los sacerdotes alemanes que ya están siendo perseguidos por la Gestapo, ya tienen que sufrir interrogatorios, prohibiciones, inspecciones, ya un tiempo muy, muy duro. En los ejercicios espirituales del año 34, el Padre les dice esto. Debemos estar especialmente agradecidos de que se nos haya concedido actuar en un tiempo tan tremendamente revuelto. No miremos el caos, sino lo que Dios quiere a través de él. No miremos el caos, sino lo que Dios quiere a través del caos. Le va a decir a las hermanas, llegará el tiempo en que veremos claramente por qué ha sucedido todo esto. En todo caso, todos los días de nuestra vida mantengamos firme, nosotros amamos y por lo tanto todo saldrá bien. Dios permanece siendo magnánimo, aun cuando no lo comprendamos. Todas déjense conducir por la Madre de Dios y por el Padre Celestial hacia el Salvador profundamente, entrañablemente, permanentemente. El Padre toma la decisión de ir al campo de concentración de Dajau el 20 de enero del 42, una decisión muy difícil, no porque él le tiene miedo a Dajau y a la posibilidad bastante probable de morir allí o de sufrir torturas, sino que él lo que lo atormenta, digamos, es que la familia no lo comprenda, que las hermanas, los dirigentes laicos, los otros sacerdotes no comprendan que él deja la posibilidad de que lo liberen, de que vuelva aquí a Schoenstatt, el Padre esto lo expresa muy claramente, pocos días antes, le escribe al Padre Meiningen, y ahora además llegan cartas, atormentan, pero no puedo actuar de otra manera. En una carta posterior, el martes pasado, el 20 de enero, hubo tempestad tras tempestad. En la madrugada del 20 de enero, durante una celebración clandestina de la Eucaristía, Dios nos regaló la seguridad, por decir así, o la luz de que convenía y que era voluntad de Dios que él fuera a Dachau. Dice, cuatro años en Dachau son fáciles, perdón, cuando él regresa, va primero a una parroquia en el sur, Dachau está en el sur de Alemania, en la iglesia parroquial, el 30 de abril del 45, el Padre le dice a los fieles allí reunidos, cuatro años en Dachau son fáciles, cuando se sabe que se saldrá de ahí nuevamente, pero, cuatro años de oscuridad. El 22 de abril del 45, día de la entrada de las tropas estautidenses en Dachau, las cosas salieron bien para nosotros, pero, ¿quién lo sabía? Todo es oscuro a nuestro alrededor, Dios oculta sus planes, él pone a prueba, contra toda la apariencia visible, tenemos que creer que la entrada triunfal de Cristo llegará. creemos, aunque todo a nuestro alrededor y delante de nosotros sea oscuro, esa fe es difícil, cuesta lucha, pero lleva a la victoria. El Padre va a seguir preparando, va a seguir preparado para que la providencia lo ponga ante tiempos difíciles, ante tiempos inciertos, y le va a tocar después, después de Dachau, le va a tocar la dura confrontación con la iglesia y el exilio, el destierro en Milwaukee, que lo va a vivir también como un tiempo de oscuridad, pero tomado de la mano de María y confiado en que la alianza de amor es algo efectivo y que Dios conduce todas las cosas para el bien de los que lo aman. Al superior general de los palotinos en ese tiempo, el padre polaco, el padre Turovsky, después de que Dios habló claramente por las circunstancias, dije un sí a todo lo que vendría, oscuridad y rechazo de todas partes, o vía crucis contada a las catorce estaciones. En otro escrito del año 61, cito textualmente, no pocas veces fue difícil, más difícil que antes, en la maraña de los decretos y en las circunstancias opresivas, ver las estrellas de la libertad en medio de noches nubladas y dejarse guiar por ellas. Siempre permaneció claro el objetivo, llevar cadenas de esclavo con tal de salvar a la familia, por eso nunca se ocultó el sol de la alegría, incluso en las más enredadas circunstancias. Se trataba de hacer por anticipado el camino oscuro que Dios quiere hacer recorrer en esas situaciones y de caminarlo de modo ejemplar y de servir así de modelo a las generaciones futuras. Él también va a mediados del año 53, le va a escribir a un padre palotino brasilero, yo personalmente me hallo a menudo en situaciones críticas, me veo no solo como un descubridor, sino también como un conquistador, que si bien encadenado, debe cumplir su labor de descubridor y conquistador. Usted sabe cuán fuertemente se me han atado manos y pies. Sería muy difícil para mí, perdón, sería muy fácil para mí dejar pasar todo y abandonar a sí mismas a la sociedad palotina y a la iglesia. Nunca fui acicateado por la ambición, mucho menos ahora. Sería insensato exponerme a tantos peligros si no me impulsara la seria responsabilidad por la glorificación de la Santísima Virgen y de la fe en la Divina Providencia. Y si no estuviera convencido de que Schoenstatt tiene la clara misión de hacer realidad el plan concebido por Palotti. El padre cuando vuelve de Milwaukee va a comentar, va a hacer compartir la experiencia que él ha tenido en esos duros años. Ustedes piensen lo que le puede ocurrir a un sacerdote que está durante años, está acostumbrado a recibir decenas de personas que le piden consejos, que desean confesarse, que le piden orientación, que se apoyan en él, con la cual él comparte la vida de todas estas personas. En Milwaukee no tiene con quién celebrar la misa del domingo. Está en absoluta soledad. Es un gran candidato a una depresión y a una depresión muy profunda. En vez de una depresión, el padre sufre, por decir así, una mayor identificación con Cristo, vive con alegría su alianza de amor. Las personas que lo visitan lo encuentran entero, anímicamente, muy bien, muy normal. Y él dice, todo esto se lo debo a María, todo esto se lo debo a que yo creo en la alianza de amor. Cuando en la ciudad de Münster en enero del 66, cuando volví de Milwaukee, cargué siempre con la cruz que Dios tenía prevista para mí y que en realidad yo mismo suscité. Él la suscitó por la discusión que tuvo con los obispos en Treveris. Pero no lo hice solo, sino apoyado por muchos de la familia que lucharon junto a mí y compartieron mi cruz. Siempre lo creí así. Cuando celebré mis bodas sacerdotales de plata, di testimonio público, no por primera vez, sino una vez más, de que en la familia nada aconteció sin la colaboración efectiva de cada uno de sus miembros. Jamás me consideré separado, apartado de mis seguidores. esto es típico del sacerdocio del Padre Fundador. Él dice que fue inscribiendo nombres en el corazón suyo y que fue acumulando rostros, destinos humanos, vidas en el corazón suyo y que él sabía que las personas que estaban en su corazón tenían en su propio corazón, lo tenían a él. y que en ese entrelazamiento entre esa unidad tan profunda, él sacaba fuerzas de esa realidad. A su prima Enriqueta, una hermanita adoptiva que tuvo el Padre Fundador, cinco años mayor que él, hija de una hermana de Catalina que murió en el parto y Catalina la educó, le ayudó a crecer Enriqueta y fue una especie de hija adoptiva que tuvo Catalina. El padre tuvo una relación muy linda con ella, muy, voy a decir, de hermana. En algún momento Enriqueta le escribe se te ve muy feo con la barba, mejor que te la saques porque sos más buen mozo cuando no tenés barba. Cuestiones de una hermana que se expresa sobre su hermano. A Catalina en enero de 52 le escribe A quien Dios quiere utilizar primero lo hace pasar por la oscuridad y por la noche. En una carta posterior Cruz y sufrimiento desprecio infamia deshonor ser ignorado renuncia son para mí los tesoros más grandes los regalos de amor de amor más valiosos que revelan el amor paterno para que me asemeje a Cristo y en él descienda sobre mí de manera especial la benevolencia del Padre. Hay que tomar en serio una frase así lo dice lo dice lo dice lo dice con sinceridad desprecio infamia deshonor estando en el boca y fue calumniado se dijo cualquier cosa sobre él son los tesoros más grandes los regalos más valiosos que me revelan el amor paterno para que me asemeje a Cristo a Enriqueta de vuelta en abril del 53 cuando todos hayan pasado la prueba de la fe y de la fidelidad entonces amanecerá luminosa la mañana de la Pascua la familia saldrá renacida de la tumba del dolor y será fuente de bendición para la iglesia y el mundo hasta que sea considerada digna de nuevas pruebas en septiembre de ese año le escribe tu preocupación por mí es innecesaria es evidente que debo beber el cáliz hasta el final entonces llegará el cambio las pruebas no me quitan el sueño si no tuviéramos pruebas deberíamos temer que nosotros no se cumplen las leyes de la redención las pruebas son signos de elección hay una carta al padre Menning en el colaborador más cercano que tuvo el padre el padre recibe la noticia de que en el capítulo general de los palotinos por intervención de la congregación de religiosos ha sido elegido el padre Müller un padre alemán que el padre sabe que va a ser contrario a él que no lo va a apoyar y escribe el padre fundador inmediatamente después que recibe la noticia ahora la suerte está echada el padre Müller es el nuevo general no sabemos aún cuáles son todas las otras determinaciones que el capítulo general ha tomado también por el momento se escapa de nuestro conocimiento lo que se ha juzgado juzgado en el trasfondo sea como sea no perdemos ni la paz ni el coraje ni la confianza Dios mide por milenios y pronto se mostrará cuáles son los caminos a recorrer estando ya en Milwaukee en enero del 54 le escribe al padre Fisher que fue el compañero que él tuvo en el campo de concentración de Dajo usted cree que yo he sufrido muchas y tremendas desilusiones en mi vida es un gran error cuando uno se dispone a no esperar nada y a regalar todo la vida se llena de sorpresas si observa cuánto amor me rodea a pesar de los terribles golpes de parte de la autoridad y cuánta fidelidad se me brindó en todas las situaciones entonces deberá admitir que quizás no haya ningún hombre en el mundo al menos no muchos que hayan sido y sean tan mimados como yo cruz y sufrimiento pertenecen sencillamente a toda vida y tratándose de una obra de tal envergadura como la nuestra me parece que el precio de rescate pagado es sumamente bajo al menos en lo que a mí concierne en Milwaukee uno de los seminaristas que después va a ser padre de la comunidad de Schoenstatt le pregunta al padre fundador cuál es el secreto que a él le permitió que tantas personas se vinculen a él con tanta confianza y que lo sientan padre como hizo él para llegar a tantas personas el padre el padre es muy sencillo nunca quise nada para mí mismo siempre estuve al servicio de los demás día y noche este padre insiste y dice bueno usted ha hablado mucho de la paternidad cómo se llega a ser padre le dice tomas muy sencillo hay que estar día y noche al servicio de los demás ese es el secreto esa negación esa entrega a los demás es lo que lo que María le regala al padre y lo que a él lo hace el padre clientes